Esa pvhp para reparar. Cambio pasta térmica y revisar el windows que se tranca y se cuelde y queda trancada la máquina. Acá tengo alauta, alauta jugando jugando en vivo el play lo tengo, lo estoy mirando ahí. Esta mac que se colgaba, cambio de pasta térmica, service general, limpieza, quedó lujo. Windows nuevo, todo de cero. Máquina de una empresa para dejarla sin registro. Es una... toda táctil. Muy linda máquina, verdad. Que de lujo, corriendo los vídeos, se trancaba, no se tranca nada. Como esta del táctil también, que en realidad es Noduk. Noduk, tablet. Hermosa. Esta reciteó a cero también, quedó para la venta. Una Lenovo. Una bestia mal. Una belleza. Y otra Lenovo ahí. Igual a esta. Todo armadito. Todo armadito. Yo tengo a full. Como le dicen los judicios, ahora todo el setup armado. Para laburar. Todo armadito. Todo armadito. Gracias.